Un nuevo programa de educación, arroba educadores. Hoy, en otro contexto, estamos en nuestra delegación, haciendo la presentación de este programa, que, bueno, vamos a estar mostrando en el mismo lo que ha ocurrido en Villa Huidobro. Uno de los dos encuentros que hubo, primero vamos a estar viendo el encuentro de las Olimpiadas de Cooperativismo que se realizó en el Centro Educativo Bernalino Rivadavia, donde participaron alumnos del nivel primario de dos escuelas de Serrano, una de Huincarnancó y una de Villa Huidobro, que es la escuela donde se realizó el evento. Con un profesor que vino desde Córdoba, que fue el que coordinó las pruebas que se llevan adelante, y que, bueno, vamos a escuchar lo que nos cuentan los chicos de cómo han trabajado y cómo trabajan en sus cooperativas. Bueno, ¿y de qué están participando hoy? En las Olimpiadas de Cooperativismo. Bien. ¿Qué tipo de pruebas tuvieron que hacer? Se dividía en dos partes. La primera era con opciones, verdadero o falso, o opciones. Y la segunda parte teníamos que escribir nosotros, explicar de lo que se trataba cada pregunta. Bien. ¿Qué temas trabajaron? La primera eran temas que estaban dentro del libro, como cooperativa, los pioneros de Rothsch, todas esas cosas. Y la segunda era de la UNEP. La pregunta más del ambiente, más lo más económico. El cuidado del planeta. El cuidado del planeta. Bien. ¿Y ustedes trabajan estos temas todos en la escuela? Sí. Nosotros tenemos un grupo que... que es de la cooperativa, pero en nuestra escuela todos somos cooperativa. Solo que hay unos chicos que representan, pero en realidad todos somos de la cooperativa. Esta cooperativa tiene muchos años en esta escuela, ¿no? Sí, 22 años. 22 años. 1966. En 1926. Y a esto, y este año, 2018, cumple 22 años. Muy bien. La cooperativa nació cuando unos chicos nos saltaban muy seguido a la escuela porque no tenían zapatillas o ropa y entonces las señoritas llamaron al proveedor descansado que traían descansado y las maestras le dieron la opción de pagar en cuotas las zapatillas. ¿Qué otras cosas después van... Por ejemplo, en este momento, ¿qué están haciendo con la cooperativa? Estamos con el Kiosco Saludable. Para el trabajo del Día del Niño estamos haciendo emojis para darle a los niños de nuestra escuela. En este año, para el Día del Niño, hacemos algo diferente o también tenemos el encuentro de cooperativismo que en el Kiosco nos juntamos en un salón tipos de cooperativas de todas las escuelas y hacemos juegos y hacemos la merienda. Este año hicimos una junta que vinieron tres profesores de la provincia del interior de Córdoba y nos enseñaron... Bien. ¿Y ustedes siguen teniendo el taller de murga en la escuela? Porque ustedes estuvieron en una época en esa escuela. No está más, pero en estos días estuvimos tocando para el Mundial que ya no hicimos. Pero ya ahora no tocamos nada más. Bueno. ¿Y les gusta el trabajo del cooperativismo a ustedes? Sí. Sí. ¿Por qué consideran que es importante? Y porque creo que todos debemos ser cooperativos porque, qué sé yo... Ayuda a la sociedad. En el Kiosco, el Kiosco antes que se creó la cooperativa estaba. Nada más que había golosina y eso. Y después los propios chicos decidieron organizar... Decidieron poner comida saludable. Como alfajores, tutuca, turrones. Y ahora para jornada extendida estamos haciendo pebete y algunas veces en el año hacemos cororo o gelatina. ¿Ustedes tienen cooperativa en su escuela? Sí. ¿Hace muchos años? ¿Cómo se llama? Junto a un don por un fin. Hace desde el año de pronto. No, sí. Bien. Sí. ¿Y es la primera vez que participan en las Olimpiadas? No. No, fue el 2016, la primera vez que participamos en las Olimpiadas. ¿Y esto siempre aquí en Villa Huidobro participaron? Sí, sí. Hasta hoy. Y el año, el primer año, la segunda instancia sucedió en Córdoba. Lo hicimos en Córdoba y desde el año pasado la segunda instancia en Villa Yardín. Bien. ¿Les gusta la experiencia? Sí. Sí. ¿Aprenden mucho? Sí. ¿Y qué tipo de trabajo hacen ustedes en su escuela, por ejemplo? Compramos gelatina para los chocitos. Sabuchitos para el Congreso. Este año, del décimo tercero, hicimos sabuchitos para el Congreso. El año pasado un día sepanada. Propusimos ideas de la contaminación, por ejemplo, de las pilas, que contaminan mucho. Hacer ladrillo block, que ahí adentro, en las cajas de leche que tienen aluminio, irían las pilas para no contaminar. Y también ahora hay una idea de hacer balde pilero, o sea, y ponerlo en distintos lugares de envuelo. Y el año pasado para nosotros, para restaurar nuestro cine, y empezamos, hicimos empanadas para venir a hacer fuera, a la sala y a la gente. ¿Cuántas? 300 docenas. Muy bien. Y nos pedimos, hicieron 100 docenas de secundarios, 100 docenas nosotros y 100 docenas de salmiento. ¿Son la única cooperativa en el pueblo escolar o hay otras escuelas que tengan? Dos más. Dos más. ¿Dos más? ¿De escuelas de nivel primario, secundario? Sí, dos de nivel primario y una secundario. Muy bien. ¿Y ustedes piensan seguir, ustedes son todos de primario? Sí. ¿Piensan seguir en el secundario con este de cooperativismo, no es cierto? ¿Es el primer año que participan en estas jornadas, en estas olimpiadas? Tercer, tercer año. Tercer año. Bien. Cuéntenme, ¿qué trabajo hacen aquí en la cooperativa? Yo soy encargada de amasar y de elaborar pizzas. Bien. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Con quién lo aprendiste? Con la señorita Lore. Con la señorita. Lo que hacemos es que tenemos un horno de barro que es donde se calienta, se pone la leña, se prende fuego y después, ya que se hace toda la brasa, se tira a un pozo para no quemarnos, se tira un pozo, metemos la pizza. O sea, si vos estás a dos metros, ponés la mano así, y te quemás la mano es porque está pasado de 200 grados. Y si no, es porque le falta más leña o más brasa. Bien. Y esa es la temperatura que tienen que tener para poder hacer las pizzas. Sí, quemás 200 grados. Bien. ¿Y después qué hacen? ¿Las venden? ¿A quién se las venden? Las vendemos para poder recortar fondos para irnos de viaje. Muy bien. Ahora en la semana hicimos 64 pisetas y 8 pizzas. ¿Y ese dinero para...? No, eso lo dimos. Para un viaje. Un viaje. ¿Y dónde va a ser ese viaje? ¿Ya tienen definido? Sí, en Buenos Aires, en Temayquén. Ah, Buenos Aires, en Temayquén. En Temayquén, en Temayquén, en Temayquén, en América. Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos. Un corte y ya volvemos. Un corte y ya volvemos. Luego de este corte vamos a escuchar la palabra de la lectora del Centro Educativo Bernardino Rivadavia, la profesora Celia Dorato, que nos cuenta acerca de este acontecimiento del día de hoy. La verdad que sí, para nosotros hoy es un día de fiesta en la escuela porque volvemos a hacer sede de las Olimpiadas de Cooperativismo y Mutualismo en su tercera edición. Nos invitaron, en realidad la convocatoria viene desde la cooperativa del SAC, que es un poco el ente representativo de este proyecto. Nosotros tenemos una cooperativa escolar implementada en la escuela, entonces nos visitan las escuelas de Serrano, la escuela Domingo Fautino Sarmiento de Serrano, y la escuela Sagrada Familia también de la misma localidad y la escuela Uguagua de Huincarnancó, que un poco ya somos las acostumbradas a esta participación, porque es la tercera vez que nos encontramos, entonces ya hay como un lazo de amistad que vos has podido comprobar con las chicas, con los profes que nos acompañan. Muy grato, muy lindo, un día que nos acompaña, tenemos niños por toda la escuela, así que todo muy lindo. Un día diferente en la escuela. Muy diferente, con un profesional que los va a evaluar, es decir, hay un poco de nervio, un poco de emociones encontradas, así que estamos tratando de acompañar a los niños en esta instancia. Está bárbaro. Y realmente algo muy lindo porque, digamos, si bien es un día diferente, es algo que trabajan en el día a día también. Sí, sí, como yo te decía, la escuela se ha implementado lo de la cooperativa, todo esto que hoy llega a su punto final, estuvo un trabajo todo previo, donde los chicos tuvieron que preparar todo lo que es ornamentación, todo lo que sea, inclusive ellos han elaborado lo que vamos a almorzar, que son prepisas, que los chicos lo hacen con el horno de barro, que construyó un abuelo en el proyecto de cooperativa, así que bueno, es un combo de acciones que hoy llega a su punto cúlmine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, de esta manera ya hemos presentado todas las notas del día, y mostrando lo que hacen las escuelas de nuestro departamento, en este caso en Villa Huidauro, pero donde hay alumnos de distintos lugares. Les recuerdo a los compañeros de todas las escuelas del departamento que se acerquen y ya los delegados han mostrado quienes son los candidatos para que elijan sus delegados escolares. Queremos agradecer a todos por haberse preocupado, porque la mayoría, más de un 90% de las escuelas de todo el departamento van a tener sus delegados escolares. Así que felicitaciones a todos por el trabajo, y bueno, los compañeros que los han elegido y que han decidido que ellos lo representen, vayan y hagan la elección, voten, firmen las planillas donde tienen que estar. Así que bueno, cualquier día de la semana ya queda poquito, pero el día viernes les recordamos que traten de estar ya todas las elecciones hechas y las planillas que deben enviar los dos juegos a la delegación y una guardada en la escuela. Yo de esta manera me despido hasta un próximo programa de Educación Arroba Educadores.